... Nos indican, Ricardo, que ya tenemos a nuestro invitado. Preséntalo. Te dejo presentarlo a vos. Artesio López, sociólogo, encuestador, polemista, compañero, fanático de Crídenes. Bueno, ¿estás en línea, Artemio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Artemio. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes, Artemio. Hola, hola. Poder hablar contigo. Acá estamos con Juan José Belomo y Ricardo Sazón, quien te habla. Encarando temas que, la verdad es que nos gusta mucho tenerte a vos para poder conversarlos. Vemos una campaña que tiene que ver mucho con el desaliento, que tiene que ver mucho con esto que todos los argentinos alguna vez escuchamos de un compatriota, que este es un país de mierda, que la gente se quiere ir porque acá no hay posibilidades de futuro. Y por el otro lado, un discurso opositor que está planteando que la Argentina está al borde del abismo, que el gobierno atropelle a los otros poderes. Entonces, hay como un discurso que prácticamente está llamando a... A ver, si vos tenés una nación que está en peligro, tenés algo que hacer como patriota. Me parece que están convocando a una ruptura del orden, si pudieran. ¿Cómo lo estás viendo todo esto? Desde lo discursivo, desde la generación de una conciencia y de un sentido común que están queriendo establecer. Sí, comparto claramente la preocupación. Yo creo que estamos frente a una oposición destituyente, no me cabe ninguna duda. Los episodios marcados de la obstrucción parlamentaria, lanzamiento policial, bueno, los escraches ahora frente a personajes de la Corte, y el sabotaje sistemático a la estrategia sanitaria del gobierno, las marchas anticuarentenas totalmente irresponsables, la advertencia del referente de la UCR, Sanz, sobre que esto explota en cualquier momento, la advertencia de Patricia Bullrich acerca de que ya la oposición está preparada para cambiar al gobierno en 2021, por plantearse como alternativa de gobierno en una elección de medio mandato, es evidente que tenemos una oposición descaracterística destituyente. De todas maneras, esto no estáisado... El senador Bullrich la semana pasada denunciando un fraude que habría hecho su propio gobierno. Por eso, imagínate la región, Lula proscripto, Evo proscripto, Correa proscripto, golpe de Estado en Honduras, golpe de Estado en Bolivia, golpe parlamentario contra Lugo, golpe parlamentario contra Dilma, Chile en Estado de movilización permanente, Colombia con represiones masivas sistemáticas. Bueno, estamos en una situación muy crítica regional y nacionalmente, por lo tanto, como Argentina es muy sensible a lo que ocurre en la región, fue sensible en el inicio de las dictaduras a mediados de décadas pasadas, de la década del siglo 70 del siglo pasado, fue sensible a la recuperación democrática en el último cuarto del siglo XX y es sensible, obviamente, a lo que sucede en la región hoy. Por eso que es tan preocupante la situación de la oposición y comparto con ustedes la preocupación. Hay un discurso destinado a desanimar y a buscar crear la conciencia de que Argentina no tiene salida, por lo menos no tiene salida transitando el espacio democrático, porque es la democracia la que obra como contención y como un obstáculo para el desarrollo del proyecto neoliberal que nunca se resignó, ni ahora ni antes, a perder las elecciones. Siempre recurrió históricamente al golpe de Estado para interrumpir la voluntad popular y ahora hubo una respuesta irresponsable y a todas luces destituyente por parte de la oposición política, por lo menos la de mayor justa. Repito, porque los principales líderes, incluidos el jefe de gobierno de la ciudad, están en una actitud fuertemente irresponsable con respecto al manejo de las crisis. Arturo, tengo una consulta. Se viene un 17 de octubre y no va a ser un 17 de octubre común. No va a ser nunca, es un 17 más. Pero este 17 de octubre en particular pone o acerca la posibilidad de que los que estamos a favor de este gobierno nos manifestemos. ¿Qué opinás al respecto? Mirá, el 17 de octubre creo que es la que va a tomar la iniciativa la CGT. Lo que propone la CGT creo que eso será orgánicamente la respuesta que dé al movimiento obrero y el conjunto del movimiento peronista frente a, vuelvo a insistir, las amenazas que penden sobre el gobierno nacional. ¿Cuál será la modalidad que asuma? No lo sé. Aparentemente hay una discusión abierta en ese terreno. Ahora, lo que yo digo es que hay que caracterizar muy bien lo que el gobierno popular tiene enfrente de sí. Esto no es una posición democrática ni responsable y están, como ustedes señalaban, perfectamente siempre dispuestas a convocar y provocar un golpe institucional, una alteración en la línea sucesoria natural y obviamente plantar nuevamente por mecanismos completamente peleados con la lógica democrática la voluntad de servir nuevamente a los intereses corporativos que fueron desplazados en 2019. Veremos, pero me parece que el gobierno tiene que estar a la altura de lo que implica enfrentar este tipo de oposición y la CGT tomar nota de lo que implica un proceso de regresión a prácticas como las que llevó adelante el gobierno de Macri en el lapso 2015-2019. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el 17? No lo sé, pero debiera ser contundente en la marca del apoyo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández por la gravedad de la etapa que nos toca transitar. Estamos viviendo momentos muy graves. El alzamiento policial marcó una bisagra. Con el alzamiento policial se destituyó a Celalda. Con el alzamiento policial casi se destituye a Rafael Correa en Ecuador. Con el alzamiento policial inicialmente se destituyó a Evo. Por lo tanto, fue muy, muy, muy notorio la participación política en esa circunstancia y pretender reducir ese hecho simplemente a una cuestión de policía de proximidad o reclamos salariales. Me parece un error político descomunal. Es una bisagra para el comportamiento de la posición política en Argentina y es una llamada de atención al gobierno popular democrático para que tome nota de qué es lo que tiene enfrente de sí. Así es, Artemio. Creo que hay que estar muy atentos. Compartimos esta mirada de que hay que estar muy atentos a estos comportamientos. Y te quiero llevar a una reflexión que tiene que ver con nuestra historia reciente. Yo entiendo que en el 83 los argentinos nos pusimos de acuerdo en un sistema para dirimir nuestras diferencias. Claro. También tengo la sensación de que en estos últimos cuatro años de macrismo se rompió ese acuerdo. Total. Y la pregunta que te hago es si vos creés que ese acuerdo se rompió porque el acuerdo incluía no tocar los intereses de las clases dominantes que es lo que hizo el kirchnerismo y entonces eso desequilibró porque el acuerdo decía bueno, nos repartimos mientras no nos toquemos hasta el fondo de la víscera. Y el kirchnerismo empezó a tocar la víscera más sensible. ¿Qué reflexión hacés sobre esta cuestión? Comparto absolutamente. La grieta surge cuando aparece un proyecto popular democrático capaz de confrontar con el proyecto del establishment. Fíjate una cosa. El peronismo tuvo dos renovaciones. Una temprana que fue con Menem y otra tardía que terminó con De la Rúa. Las dos trajeron a Cavallo a gobernar. Mientras eso sucedió en la vida grieta porque eran todo lo mismo. Todos partidos bajo el mismo paraguas del régimen. No había formato de régimen distinto. ¿Cuándo surge la grieta y cuándo se renueva realmente el peronismo? A mi juicio, ¿no? Fue en el 2003 con la aparición de Néstor Carlos Kirchner que interrumpe 30 años de neoliberalismo sin solución de continuidad y le da al peronismo nueva vitalidad, lo reconcilia con su tradición popular democrática y realmente lo renueva. El dencia, opin del peronismo fue Néstor Kirchner. Las renovaciones anteriores fueron renovaciones formales pero no alteraron la visión neoliberal que primó desde la muerte de Perón hasta la aparición de Néstor en el peronismo. Mientras eso sucedía, radicales y peronistas se alternaban sin que hubiera ningún tipo de problema y no existía la grieta. Cuando, como vos decís, Néstor Kirchner interrumpió el proceso político y social que había inaugurado la dictadura en el 76 con la etapa de valorización financiera poniendo nuevamente el mercado doméstico, la generación de empleo, el desendeudamiento como eje de la política del Estado argentino, bueno, ahí apareció la grieta. La grieta es el nombre elegante con que las clases dominantes pretenden defender sus recibles privilegios. cuando aparece un gobierno que los confronta, ahí aparece la grieta y ahí aparece todo lo demonizable en esta sociedad. Pero todos sabemos que para que la grieta desaparezca debiera desaparecer el proyecto popular democrático. Por eso nosotros no solo no estamos con la desaparición de la grieta, sino que creemos que es una reconstrucción política exitosa por parte del pueblo argentino que es capaz de confrontar con el régimen de acumulación y el régimen político que proponen los sectores dominantes. Así es, es capaz de mirarlos frente a frente y a la cara y discutirle frente a frente. Exactamente. Llevo a la política internacional. ¿Estás siguiendo las elecciones en Estados Unidos, Artemio? Sí, de la manera que podemos seguir acá con las informaciones sesgadas que nos llegan estoy siguiendo. Es una elección abierta donde todavía no sabemos cómo va a ser el resultado posible porque el candidato bien es peor que Hidal y con eso le digo todo y obviamente sí, es un candidato impresentable, realmente es impresentable. Pero bueno, la crisis que le provocó a la gestión de Trump el detenimiento económico que supuso el coronavirus lo complicó. Veremos, de todas maneras los analistas ya están diciendo que las diferencias se han achicado y que a esta altura del partido Hillary Clinton tenía las encuestas más ventajas que la que tiene hoy vida y terminó perdiendo las elecciones no por votos absolutos sino por la forma de distribución en el colegio electoral. Creo que es una elección de final abierta. también creo que gane uno u otro nosotros tenemos el mismo adversario de las mismas dificultades por delante. No hay gobierno que nos resuelva la crisis que tenemos por delante que no sea el gobierno nuestro y nuestras propias fuerzas. Confiar en todos los candidatos es una ingenuidad por lo menos. Bueno, Artemio te escuchaba y coincido plenamente con lo que estás diciendo que ganen demócratas o republicanos nuestra suerte no va a mejorar desde ningún ángulo. Lo que sí bueno me parece a mí ¿Puedo discutir con Artemio a ese punto? Discutilo, discutilo. digo, para nosotros es cierto que cambie no va a cambiar para nosotros pero para el mundo creo que va a ser un cambio. ...que fueron peores. Para Latinoamérica los demócratas a nosotros nos complicaron más que los republicanos. Desde el lanzamiento en Bahía de los Cochinos ¿de acuerdo? Hasta en Cuba hasta el despliegue del endeudamiento externo que se hizo siempre bajo la advocación demócrata. Acordate que Néstor Kirchner cuando desendeuda al país y lleva adelante la política de soberanía monetaria lo hace con un gobierno republicano. No, 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 no no hay diferencias en absoluto en la administración demócrata y republicana porque uno obedece al complejo militar estadounidense y el otro obedece a Wall Street. O sea, nosotros no tenemos nada. Así es. Estamos entre Frankenstein y Mr. Hyde. por lo tanto no tenemos que esperar cambios de la mano del cambio de administración americana porque cualquiera de las dos va a ser siempre agresiva para con los intereses nacionales. Bueno, la verdad que siempre interesante escucharte nos gustaría que en algún momento tuvieras algún mayor compromiso que alguien te ofreciera estar en una lista y pudieras estar en una banca pudiendo argumentar viendo nuestros legisladores a veces que tienen alguna pobreza y que nos gustaría mucho poder tenerte. Pero yo confío en que los muchachos, los pibes que surgieron a la vida política con Néstor y con Cristina y que están provocando una renovación internacional importante son los que van a ocupar los lugares de futuro a los posicionamientos políticos principales y creo que tenemos buenos diputados jóvenes y todavía los que no llegaron lo van a hacer próximamente y nos van a dar grandes satisfacciones. Nosotros podemos seguir acompañando el proceso en los lugares que nos tocan pero confío mucho en la nueva diligencia de Chantalud de la repolitización de la sociedad argentina que se vivió a partir del año 2003. Ese legado que fue el legado fundamental de cara al futuro que nos dejó Néstor y Cristina creo que nos va a dar grandes satisfacciones a futuro. Lo mejor todavía está por llegar para el proyecto popular. Vamos, todavía, ya te digo buenísimo, compartimos todo, todo, de punta a rabo lo que has dicho, tenemos optimismo porque quien no tiene optimismo no tiene fuerzas para luchar y creemos que el futuro va a ser mejor. Te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, con Radio Rebelde que es la radio del compañero Luis de Lía y bueno, siempre a disposición y te agradecemos nuevamente este contacto. Igualmente, les agradezco mucho el llamado y a disposición. Un abrazo a todos.